Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy os traigo de verdad un truco que no me sabía para poder conseguir todos tus personajes Pero tienes que cumplir unas condiciones No puedes conseguir todos los personajes a la vez Se tienen que cumplir una serie de requisitos Pero oye, es un truco que parece ser que lleva mucho tiempo y que yo no tenía ni idea Así que lo primero, agradecer a JuliaJulia09 que se pasa mucho por los streams Y me pasó el vídeo que vamos a ver ahora Y que explica todo el truco al completo Que bueno, no es un truco, es algo que no es un bug, que no está rompiendo nada Pero oye, está increíble y que yo no tenía ni idea tanto tiempo jugando a Squadbuster para ello Así que antes vamos a canjear como siempre nuestra arquerita de confianza Que tenemos ahí en la tiendecita Y te voy a explicar qué es lo que hay que hacer Y después ya nos echamos unas partidas Así que nada, recordarte que si descubres este tipo de cosas O cualquier tipo de bug o lo que sea Me estáis mandando bastantes Pero tienes mi Instagram o mi Twitter Para contarme un poquito lo que te ha ocurrido Que esta semana me estáis mandando curiosos Y quizás si os gusta podemos hacer un vídeo de esto Bien, vamos al tema ¿Qué hay que cumplir para poder conseguir casi cualquier personaje? Bien, para ello tienen que ocurrir dos cosas Lo primero, necesitas oro Tienes que tener oro Entre 100 y 120.000 de oro Es un problema, pero bueno Hay que cumplirlo Al menos te adelanta el seguimiento Y no tienes que depender de estar comprando ahí En los... Abriendo cofres Perdón, no tienes que estar abriendo cofres Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tan sencillo como conseguir la skin del personaje que no tenemos Únicamente eso Ya sea skin gratuita Ya sea skin de pago Ya sea skin de tickets de cofre Da igual Mientras la adquieras Antes que el personaje Se te desbloqueará aquí en Squad Un menú Aquí justamente Para comprarte el personaje que no tienes Yo no sé si lo sabíais A lo mejor estoy yo descubriendo tal Pero te voy a poner aquí el clip Ya digo que nos ha mandado Nuestra compi y suscriptora Julia Así que vamos a verlo Ahora Ya de ya Disculpad la calidad Yo admiro aún así la calidad Y es lo siguiente Vemos el menú Aquí de personajes Y falta Lo que va a ser la guerrera curandera Y no aparece nada La curandera guerrera Entonces va Canjea su skin demoniaca Vuelve atrás Y vuelve a darle a curandera guerrera Y ahora Le aparece un menú Para usar la skin Encuentra este personaje Pero la puedes conseguir ya Pagando 120.000 de oro Es bastante oro Sí Lo sé Es una jodienda Sí Lo sé Pero esto te permite Esto te permite Que si te compras una skin Por ticket de estilo Cualquier otra skin Del pase de batalla O incluso te compras Una El pase este de gemas Y te viene también La skin del montapuercos Y no tienes al montapuercos También te aparecerá Esta opción Entonces creo Que está bastante bien Para poder acelerar Ese contenido A pesar de todo el oro Que 120.000 de oro Son muchos tickets Pero oye Esto está hecho Para aquel que quiera Acelerar el proceso Y que esté dispuesto A fundirse el oro Creo que Es un truco Muy guay Ya digo Es un truco Que no sabía Y a mí me hubiese venido Muy Pero que muy bien Tiempo atrás Y oye Lo tendré muy en cuenta Para futuros personajes No sé si estará para siempre No lo sé Pero oye Se agradece Tampoco sé Si cada personaje Dependiendo de la rareza Tiene un coste No he podido comprobarlo Así que si alguno lo comprueba Con el montapuercos o algo Feel free De mandármelo Ya digo En las redes sociales Que tenéis abajo Porque me vendrá estupendo Para poder comentarlo En un futuro Muy Pero que muy cercano Dicho esto También importante Esta semana Tendréis un sorteito Increíble De más de medio millón de oro No digo más Y tendréis Más de 10 oportunidades Ustedes Es decir Más de 10 ganadores Para poder obtener ese oro ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Bueno Importante Tengo a Tara Tengo a Tara Yo ya te he explicado Cómo conseguir a los personajes Te he explicado Que tendrás Un sorteo Samuel ¿Qué habrá que hacer Para hacer el sorteo? Ya te lo explicaré En el vídeo Pero Te recomiendo Estar suscrito Es una de las condiciones Y así Te puedes adelantar Así que Bien Dicho esto Voy a cumplir la Tara La verdad La Tara De la semana Que hay que cumplirla Hay que ser uno Uno consciente De 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 ello Y decir que ya digo Mil gracias Porque si no fuera por ustedes No podría traeros Todo este contenido Y esta calidad Ya digo Hoy os quería traer La apertura Del pase De De gemas Pero gracias A este truco He dicho Me parece Me parece A mi prioridad Mucho más interesante Que sepáis Este truquito Y más cuando hay personajes Que tienen que Que salir ¿No? Y tienen que salir Actualizaciones Y tienen que salir Más información Entonces Yo por mi Maravilloso Increíble Me han salido Dos unidades Bien riconudas No te engañaré No te mentiré Entonces Nada Ya digo Cualquier otra cosa Me la podéis mandar Sé que me habéis mandado Un montón de De bugs Así un poquito Fuera de lo normal Que os están ocurriendo En las partidas Ya digo Tengo que hacer Algún videito Dedicado Pero Pero todavía No me ha dado tiempo A A plantear Y a analizar Todo lo que me estáis Mandando Aún así Lo tengo bien apuntadito Bien apuntadito Porque creo que Que hay cosas Muy divertidas Algunos son Son típicos De Bueno pues Samuel No lo sé Me he quedado Atrapado En En los arbustos Y es una jodienda Pero bueno Es un bug Que se puede dar Pero no tan fuera de lo normal Pero me habéis mandado Algunos Que no sabía Ni que era posible Y lo digo Lo digo sin broma Menuda auténtica Locura Algunos de los bugs Que se pueden dar En este juego Aún así Me parecen muy divertidos Y ya no me parecen Ni malos Me parecen Literalmente divertidos Porque oye Algunos bugs Pueden joder La experiencia de juego Pero otros bugs Madre mía Son Omega divertidos Y hay que aprovechar Bueno Chica tanque Si la chica tanque Viene a tu casa Pues Habrá que darle La bienvenida Entonces vamos a intentar Pillar por aquí Un tanquecito A ver si podemos Pillamos tanquecito Cuidado con mis pollitos Mis polluelitos Que no corran peligro Y ahora vamos a abrir Este cofrecito Con Bea Vale Me gustaría Pillar las abejitas De Bea Pero claro Tenemos chicas Oh my god Vale No vamos mal Para hacer la primera partida Todavía quedan dos minutos Si ustedes sabéis Que yo Pierdo Fuelle Conforme va pasando Voy a pillar Bea 100% evolucionada Porque en la vida Uno tiene que ser Vale He utilizado el hechizo De Ay Dios mío Amigo Lo hace un buen A veces se gana A veces se pierde Y yo que soy Tontísimo Al menos pillo Las abejitas Es una jodienda Porque el hechizo Era muy bueno El hechizo Era muy bueno Pero que se le va a hacer Vamos a pillar Médico Yo creo Por si hay que curarse Una unidad de poquito Y vamos a ponernos aquí Para hacer un poquito de daño Con las abejas Cuidado con la bomba Podemos Yo creo que le ganamos A este tipo Yo creo que Eh 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 Brother Brother Eso de robarme las abejitas Que voy a por ti Voy a por ti Con la cara destapada No ataques A mis polluelos Te lo estoy avisando Vale Este señor Si está afuera Es decir Este señor Es imposible Con las abejitas Que tenemos Que nos hiciera nada Perfecto Tengo ahí un hechizo ¿Qué queremos de aquí? Eh Recargar Supongo Y doble medio Oh my god Vale Le lanzo un rayito No nos ha hecho mucho Pillo por aquí Lo que viene a ser el horno Cuidadito Le atacamos Le lanzo el tronquito otra vez Eh Lo malo de defender tantos pollitos Es que estoy un poquito ahí bajo presión Bajo presión Muy mucha Entonces Vale Abrimos cofre por aquí Reina arquera está muy bien Para todas las unidades que tenemos Entonces Yo me quedo defendiendo Porque vamos muy bien Si no queremos liarla ahora En el último momento Vamos canjeando todavía Algunas recompensitas por aquí 33 segundos Yo creo que incluso Nos podemos venir por aquí Vamos 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 Mis polluelitos De confianza Yo me vengo por aquí Eso es Y mantengo Mi puestecito De emergencia Vale Cuidado aquí Que rea curandera Ah 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 Vamos 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 Cuidado con las abejitas Jugamos con nuestras abejitas Jugamos 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 Eso es Ha venido Y se ha ido arrepentido 10 segundos Pueden intentar liárnosla En 10 segundos Yo diría que no Así que casi casi Que aseguramos Este quinto Este quinto Eh 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 No me la lies No me la lies No me la lies No me la lies En el último momento Te destruyo Eso es Eso es Estas son el tipo de partidas Que me gusta traeros De calidad Eh madre mía Todos tienen a A la chica tanque Diciendo Oye el segundo Y el tercero No vean la puntuación Vale perfecto Primer cofrecito del día Con nuestra racha Imbatible Que es un cofre Especialmente grande Ah estos son los cofres Que me gustan Y nos dan Las bandiditas Triple Así me gusta Maravilloso Es increíble Diría que la bandida Todavía no la tenemos En En ultra Diría Ahora lo miramos Terminamos la batalla Con 150 gemas Bien Tenemos por aquí El orito Vamos a pillar La bandida No la tengo en ultra Todavía No la tengo en ultra Y debería subirla La verdad Debería subir A la bandida En ultra ¿Verdad? Creo que Eh Eh Fua Es que la bandida En ultra No me da todavía Perdón que no se contar Yo creía que nos daba Yo creía que nos daba Como decía el meme Y modaba A lo mejor no os acordáis Era la mejor señora De internet Ahora más se lleva El de El diablo Que difícil Me la pusiste Es mi meme favorito De la faz de la tierra Bien Segunda partida Conseguimos la tara Y yo me voy feliz Y contento De poder traeros Unas partiditas Y unas noticias Realmente Espectaculares Bien Empieza la batalla En pista Al brutal Bosque de cristal Y monstruos De compañía Vale Es cuanto menos Una combinación Extraña La denominaría Extraña Entonces Vamos a abrir El primero Me da un cofre Cuanto menos Curioso Lo denominaría Vamos a venirnos Por aquí Que ni siquiera Le ha pegado Una penny Una penny Está Está fresh Está rica Está increíble Dinamite También está Apabullante Tengo que decir Que un poco decepcionado Con la animación De Dinamite Porque en teoría La skin lanza setas Y me hubiese gustado Que lanzara setas Y no los Los cartuchitos De dinamita Lo digo Lo digo Y lo aseguro Vamos a utilizar esto Pillo una segunda penny Efectivamente Es lo que yo buscaba A ver Tenemos cerca Un par de sitios Vamos a lanzar Madre mía Tengo troncos Tengo troncos Por doquier Vamos a utilizar El rayo mejor O bueno Más bien quedarnoslo Vamos a ir fundiendo Esto Pum Eso es Otra llavecita Así funciona la vida Recarga otra vez No me da nada Entonces voy a pillar Bárbaro Por eso de que sea Una unidad a melee De momento De momento De momento Bastante close Con el que va primero No me preocupa Demasié Bárbaros Ahí están enfurecidos Me parece Maravilloso Increíble Y quiero ir a por el tesoro De penny Para poder asentarnos Un poquito más En la agresividad Aunque aquí hay peña Peleando Vale le lanzo el rayo A este Creo que le podemos Hacer daño Abro el cofre por él Efectivamente Y le fundimos del todo Vale huye bien Huye bastante También bastante rico nudo Lanzo el hielo Que me ha venido Como Como Tiene que venir El hielo Helado Destructor Y me cargo A lo que viene A ser Que tiene un nombre Espectacular Vale entonces Me vengo por aquí Cofre gratis Perfecto Voy a recargar Por si me salía Efectivamente La penny Que me faltaba No hay ningún problema El cañón que hemos utilizado Ahí para defender Y sigo manteniendo Un poquito Lo que viene a ser El puesto Aquí que quiero Creo que arquera Porque me da un poquito Más de seguridad Oh my god Chica tanque era mejor Si Pero Creo que en este modo Tener torretas de jessi Molestando es Increíble Y chica tanque también Oh my god Pero bueno Pero bueno Pero bueno Fijaros como estamos planteando Lo que viene a ser el medio Es decir Cualquiera que se enfrente A nosotros Ahora mismo Va a decir Pero Pero este chico Este chico Que Que es lo que le ocurre Vale entonces Venimos por aquí Vamos a intentar machacar Un poquito a este señor Vamos a venirnos por aquí Abre un cofrecito Cuidado con esto Que va a saltar No tengo ningún problema Cuidado con ese primer puesto Que estamos defendiendo Cuidado también por aquí Vamos a abrir un cofrecito Segunda jessi Perfecto Sigo manteniendo por aquí Todo lo que viene a ser Las torretas de jessi Dinaplex 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 Perfecto Cuidado no me quiero enfrentar A Dinaplex Matada Dinaplex Matada Dinaplex Eso es Yo me quedo con algunas gemitas Tú con otras Baby Vale este señor Se quiere enfrentar a nosotros Creo Y creo que Sería una batalla Muy encarnizada No te lo voy a negar Vale acabo de perder A una unidad Quiero mis cofrecitos Gratis Vale jessi Está muy bien Jessi está efectivamente bien Voy a poner un cofre arriba Y otro abajo Abro este otro cofrecito Pillamos guerrera curandera Todavía vamos No vamos mal Pero tampoco vamos Extremadamente Bien Para asegurar el primer puesto Vamos a pillar otra guerrera curandera Eso si me agrada más Porque como sabéis La guerrera curandera Cuantas más tenemos Pues más vida tienen Nuestros personajes Vamos a ver si podemos abrir esto Dame una llave Perfecto Es que Antes lo pido Antes me lo dan Guerrera curandera A nivel fusión Es apabullante Vamos a pillar Mago de hielo Por si alguien Viniera a molestarnos Y yo diría que Que ya lo tenemos Casi 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 Seguro Otra guerrera curandera Lo que puede ser Mira un hielito por aquí Pillamos esto No he lanzado el hielo Porque no sé contar Oh my god Perfecto 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 Yo diría que tenemos Un buen equipo Un buen equipo Madre mía Perfecto Bot Ojalá fuera Bot Ojalá bot Fuera un bot La verdad lo digo Ojalá bot Fuera un bot Creo que tenemos Un cofre Gratuito Para abrir Así que Mira La racha Número 60 Que me alegro Un montonazo Cofre Ay como no sé La arquera Como me va a doler esto Oh my god Dios santo Bendito Madre mía 28 Esto llega a ser Un cofre Cuádruple Y yo desconecto La partida Y me voy A llorar 7 años Pero 7 años Nada Seguimos aquí Acumulando comunes Seguimos acumulando Bueno al menos Me llevo mi ticket De estilo Me llevo Mi cofrecito Común Porque encima Es común Antes eran siempre especiales Pero ahora Común Madre mía Del señor 5 Esto es un desastre Esto es un desastre Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Chau